5.25 en la República del Paraguay. Esta es una propuesta de la mega cadena de comunicación. Comunicación Internacional, Aeropuerto Guarullo, Sao Paulo, Brasil. Mario Ferreiro, buen día. Muy buenos días, Carlos. Qué gusto poder saludarte hasta ahora. Y bueno, esta es una sorpresa para toda la audiencia, para la gente que está en Mega TV y por supuesto para la querida primero de marzo, 780M, una radio que esta persona que está a mi lado vio nacer, que construyó con su esfuerzo, con su padre Miguel Ángel, con sus socios comerciales de ese momento y sobre todo con una gran generación de locutores y operadores. Juan Ángel Naput, ya está en Guarullos, ya está a punto de subir al avión rumbo a Asunción y bueno, quisimos sorprenderle con esta visita y somos el único medio que vino a esperarla acá, antes que en Asunción. Juan Ángel, bienvenido ya prácticamente a Paraguay. Qué emoción y qué gusto verte, querido amigo. Bueno, en primer lugar a toda la gente de Paraguay, Mario, Martín me sorprendió de decir yo soy de primero de marzo y yo como que me venía caminando y como que me asusté cuando me dijo yo soy de primero de marzo y se me vinieron a la mente demasiado, demasiado recuerdo, demasiado sentimiento 1976, mayo del 76 y lógicamente la memoria, el primero que me viene a la memoria de mi padre, y Alcides, una época maravillosa y bueno, esta es una sorpresa y qué gusto poder verle, es toda una, como te decía, toda una emoción tratando de controlar las emociones, pues mucho tiempo, mucho tiempo de estar fuera del país, son 91 meses hace que estoy fuera de Paraguay, es la primera vez en mi vida que muchas veces viajé y estuve fuera, pero nunca, nunca estuve 91 meses fuera de Paraguay ahora, y qué pucha, uno puede vivir afuera, pero ayer le decía al cónsul en Miami y a Carlito, el cónsul en Nueva York y Rodrigo y toda la gente del consulado, que hay muchos países en el mundo, pero el nuestro es, el nuestro es excepcional, a veces no nos damos cuenta de eso. Va a haber mucho tiempo para ir hablando de a poco, para digerir todo esto que pasó Juan, y sobre todo para que disfrutes tu madre, te está esperando, nada más y nada menos, vino toda tu familia contigo, y hay también una sensación de alivio en el Paraguay, la gente reaccionó muy bien. Te cuento algo para distender, hay una recolección de firmas para que seas presidente de Cerro Porteño. Te juro, me contaron ayer. No, ya, el fútbol, ayer le decía, ayer hablé con, tuve la suerte de hablar con varios de los muchachos de la selección, nacional, y a todos, con todo lo que hablé, hablé con varios, y le decía que lo que yo pasé en el fútbol, las anécdotas que pasé en el fútbol desde que entré al fútbol, son inolvidables, ¿verdad? Y el paso por el club fue muy importante para mí, pero después vino mi amor eterno que es la albirroja, ¿verdad? Que es mi país, que es, y tuvimos, o sea, fue una etapa maravillosa, ¿verdad? Pero es una etapa que pasó, las cosas ocurren en la vida por algún motivo, y yo, es imposible, es imposible olvidarse de todo lo que uno pasó, al contrario, y muchos de los jugadores con quienes tengo una, hacia amistades profundas, ¿verdad? Que son varios, ¿no? Porque es convivir con ellos, ¿verdad? O sea, como yo siempre digo, casi 25 años de mi vida, lo que yo pasé casi 25 años de mi vida fue estar al lado de ellos. Ese fue mi verdadero. Después me llegó el tema de la política, y cuando llegué a la política, después ya se acabó la política. Ahí tenemos algo en común. Y por eso digo, se acabó la política. Llegué a la política y se acabó la política, porque realmente mi fuerte fue trabajar años en las elecciones nacionales, ¿verdad? Estar con un muchacho, con lo que eso, y siempre dije, voy a extrañar el panés, ¿verdad? En esas prácticas de la selección nacional, cuando uno, a veces, esas derrotas que tienen, y que esas derrotas salían fuerza de vuelta y ira, y lógicamente que Dios me dio la posibilidad de poder estar con la selección en cuatro mundiales y en dos olimpiadas, ¿verdad? Y eso es algo que yo lo voy a llevar siempre, porque para mí el fútbol, o sea, desde chiquitito, mi primer ídolo fue Edson antes de un nacimiento, ¿verdad? Yo recuerdo perfectamente Juan. El primer ídolo de mi vida, ¿verdad? ¿Recuerdo? Hasta hoy, cuando él falleció, como que estaba en una prisión, y mi viejo me llevó a la cancha cuando, 69. Año 69, eliminatorio. Año 11, el partido era a las 3 de la tarde, y a las 11 de la mañana, el defensor del Chaco. Estábamos todos. Repleto, estábamos todos ahí, estaba todo. El mejor Brasil de la historia. Tuvieron dos técnicos, cambiaron de técnico ahí, pero tenían, tenían... Te puedo decir el equipo, te puedo decir los 11 de ese equipo. Verá, porque tengo que sacarte todavía lo otro, ¿no? Lo de la dirigencia deportiva, lo seguí de cerca en Contables, en Cristo Rey, todo lo que hiciste también antes. Contables de una boca. Otra etapa hermosa. Otra etapa hermosa también. Pero también está lo otro, ¿no? Este tiempo que pasaste, ¿en qué te apoyaste? La familia seguro, un poder superior, tu lectura, la música, me decías. Sí, o sea, fue un... O sea, los dos años que... Hay algo que es... Que me gustaría explicar, ¿verdad? Los dos años de prisión domiciliaria que pasé en Miami fueron más duros que la cárcel. Fueron mucho más duros que la cárcel. Yo pasé mucho, mucho peor los 24 meses que pasé en prisión de Miami. Parecería ser que estando en un lugar, un apartamento y estando inclusive con tu familia y estando inclusive con tu madre, que ella podía venir todavía a visitarme. Pero esos 24 meses fueron los más duros de mi vida, ¿verdad? Eso, esa es la incertidumbre de esos 24 meses, el dolor, una pesadez... ¿Qué va a pasar? En la prisión de Brooklyn, ¿verdad? En donde estuve, los primeros tres meses fueron complicados. Siempre mucha fe en Dios, ¿verdad? Y confieso que a veces eso flaqueaba también. No quiero mentir, no quiero... A veces... ¿Por qué a mí no? Sí, sí, uno estaba ahí... Uno iba... Era como un carrusel, ¿verdad? Como que te vas... O sea, como una montaña rusa te va de arriba para abajo y... Y los primeros meses fueron... Y el otro día me contaron que después, gracias a lo... O sea, toda la gente... O sea, yo quiero volver a... O sea, para mí es muy importante retroceder un poquito a agradecer a la gente, a la prensa. La prensa, cuando Virginia se apersonó y empezó a contar que nosotros, la familia, durante mucho tiempo preferimos el silencio esperando ayuda y preferimos hasta que un momento dado, como la ayuda no llegaba, entonces la familia decidió ir a la prensa. Y la prensa no, 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 o sea, no abrió las puertas a todos, ¿verdad? No abrió las puertas y ahí a mi agradecimiento al Senado, a la Cámara de Diputados, lo que ellos hicieron, ¿verdad? Que fue definitivo todo esto, la prensa y la gente, ¿verdad? La gente que llamaba a la familia y ahí la familia se sintió muy apoyada, ¿verdad? Pero cuando, yendo a la pregunta original, cuando yo entré, siempre tuve mucha fe, ¿verdad? Y fue fundamental el apoyo de mi familia, ¿verdad? El apoyo de mi familia fue fundamental. Yo estaba tan choqueado que cuando estuve en Zurich, yo no quise que nadie me venga a visitar. Mi hijo quería tomar un avión inmediatamente y quería venir a visitarme. Yo estaba tan, tan, tan choqueado que yo no quise que nadie, de hecho, en Zurich solamente me, o sea, me visitaron los abogados y en ese momento la embajadora que, 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 y otras personas más que, ya con la da la memoria me falla, pero la embajadora me visitó varias veces y, 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 y eso fue también, diríamos, muy, muy, muy bueno. La familia es la que nunca abandonó. La familia, la familia, la familia fue fundamental, o sea, la familia fue fundamental. Cuando, cuando esto ocurre, yo, yo tenía una nieta, ¿verdad? Kiara Teresa, ¿verdad? Que es lo que antes lleva el, el segundo nombre de la, de la, de mi mamá, ¿verdad? Y, 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 eh, ahora tengo ocho. Estamos cerca, yo tengo seis. Somos de familia productiva. Yo me acuerdo muy bien de tu casamiento, me acuerdo muy bien. Es que si comenzamos a contar todo lo que pasamos con Juan Ángel, no terminamos nunca. Pero qué bueno que digas esto de la familia, Juan, porque es el gran sustento, ¿no? En los momentos difíciles. Anoche, anoche cuando veníamos todos juntos en el vuelo, le decía, ustedes, ustedes hicieron que, o sea, ustedes hicieron posible que yo me haga fuerte porque, eh, yo, o sea, no, no, no es fácil estar todo el tiempo, ¿verdad? No, no, no es fácil estar tanto tiempo en, 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 y como dije, mucha gente piensa que, que es solo el tiempo de, de, de la prisión real, sino, pero yo te garantizo que esos 24 meses de prisión domiciliaria fueron peores que, 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 o sea, que en realidad es 91, o sea, para mí es 91 meses, ¿verdad? Esto es desde Zurich hasta el día que se... Desde Zurich hasta el día que se... Desde Zurich hasta el día que se son 91 meses, ¿verdad? Qué maravilloso. Supimos muchas cosas, sí, por, por otras informaciones, que cocinabas, que enseñabas, creo que castellano e inglés. Yo, yo, en, en, en Brooklyn trabajé, ahí quería comentar que, ahí se me fueron, yo, ya pido disculpas si me olvido de nombre, ¿verdad? Porque, pero me visitaban, eh, Juan Bufa, el, el, el señor, eh, canciller, ¿verdad? Julio Arriola, el señor canciller me visitó varias veces, ¿verdad? En ese momento todavía no era canciller, pero me visitó varias veces. Juan Bufa, Fernando Funes, eh, 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 una señora Mabel, eh, un, fronciano, o sea, ellos, por ejemplo, la Navidad del, del 2017, ellos, ellos fueron a visitarme y a pasar conmigo, ¿verdad? En, 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 en Nueva York, ¿verdad? Ellos fueron a pasar conmigo y yo de una sorpresa de, 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 de recibirla a toda esa gente. Y vuelvo a decir, le pido disculpas que me puedo olvidar de alguien. Y ahí ellos me, eh, 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 y Javier me estira y me lleva a la cocina me lleva al piso 8 a la cocina y ahí comencé a trabajar en la cocina y después ya trabajé doble turno desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde y hacía sanguchi hacía esto, hacía lo otro estaba en el bakery y hacía lo que tenía que hacer para que mi mente y me levantaba a las 5 y cuarto de la mañana trabajaba en la cocina hasta las 6 de la tarde cuando llegaba me pegaba un baño y jugaba al ajedrez que lastimosamente nunca pude aprender a jugar bien pero me enseñó mi padre en Nueva York cuando él estaba enfermo en un hospital de Nueva York en el año 84 y jugábamos al ajedrez y después ya estaba tan cansado que me iba a pegar un baño y dormía que era para tratar de evitar pensar porque el problema es la cabeza nunca fuiste una persona detenida privilegiada nunca tuviste privilegios especiales nunca tuve ningún tipo de privilegio nunca tuviste que cumplir todo el rigor yo fui durante los todo el tiempo que estuve en prisión fui uno más en el montón jamás tuve ningún tipo de privilegio ni pedí ningún tipo de privilegio salvo los privilegios que están establecidos en la ley que por ejemplo en algunos casos las visitas especiales que están establecidas para gente que no vive en los Estados Unidos hay un régimen de visitas especiales en Nueva York en Nueva York te daban en vez de una hora te daban una hora más y en una ocasión pero yo en Nueva York en Nueva York tampoco quería que mi familia me venga a visitar toda mi familia estaba forzando venía a visitar forzando y no me visité yo entré en en el mes el 22 de diciembre del 2017 entré a la prisión de Brooklyn y recién me vinieron a visitar porque yo no quería me vinieron a visitar en para la sentencia en en agosto del año o sea que pasé casi 7 meses sin ningún solo una pregunta que quiero hacerte ahora mismo porque después va a haber tiempo y yo sé que vas a tomarte pero voy a hacer programas juntos con música pero rencor no te veo con rencor a nadie no te veo con odio no me dijiste de que me viste ese hijo de nada ayer ayer le dije a toda mi familia y le dije a vuelvo a decir quiero nomás relatarlo ayer al entrar al consulado paraguayo el consul justo a Podaca y Carlito Ortiz Rodrigo Esquivel y toda la cuando yo entré al consulado paraguayo la forma como como me recibieron o sea la gente del consulado paraguayo o sea con una chipa rosquita eh eh teperaban con los platos no 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 y y la forma como como me recibieron la bandera paraguayo la forma como como ellos me recibieron verdad la forma como me recibieron mira y a ellos yo le dije y a mi familia le dije yo salgo con cero rencor con cero revancha al contrario salgo con sabe que el corazón así cargado de amor cargado de alegría y de emoción porque al final de cuentas eh me dieron una reducción y yo yo fue una reducción por la cual yo estaba eh rogando la cual yo estaba pidiendo verdad y que y al final me la dieron y eso permite que yo le pueda ver a mi madre o sea que que yo esa decisión de ver lo que había pasado porque yo no veo nada en este ojo absolutamente cero en este ojo desde desde el año 2020 después que tuve COVID verdad y a mi me agarró el COVID y tengo que agradecer a Dios porque no era mi tiempo verdad porque hay hay amigos Estados Unidos parece que más fallecidos tuvo si hay amigos míos hay tengo un amigo el alma a quien le llevó y viniendo a Estados Unidos se vino a a Petotti Petotti Franco a José Ramón Franco Tuvino verdad que mi hermano verdad y le llevó y bueno Dios decidió que que y a muchos otros amigos en el Paraguay también verdad pero quiero dar la oportunidad toma un poquito de agua Juan eh a Carlos si quiere hacer una pregunta le voy a trasladar eh el auricular no tienes problema en que te saludan los muchachos en cabina la misma cabina donde hacíamos relámpago a medianoche que voy a hablar para la presa paraguaya al llegar claro después me voy a operar después vamos a hacer una conferencia de presa y después quiero decirle a todos los periodistas del Paraguay que el que quiera hablar conmigo yo me iré a su programa a a todos a todos los medios que quieran a todos yo estoy a disposición voy a disfrutar de mis últimos cinco minutos de de fama después se va a acabar como decía Andy Warhol por eso digo ya te voy a pasar el auricular para que te salude Carlos Baez nuestro compañero de cabina ahí si también de tantos años vamos a traer un poco más acá después ya vamos a tener que embarcar compartimos un amigo en común ¿en serio? a ver ponete ahí para que te escuche ya el Colorado el Colorado Gamarra claro Carlos escucha Juan Ángel Laput aquí en directo desde Guarullo Sao Paulo adelante gracias Mario Juan Ángel Laput de Carlos Baez Parzajux hoy ¿cómo estás? qué gusto saludarte poder verte a través de la mega cadena de comunicación esta mañana un abrazo desde la distancia Juan Ángel un abrazo Carlos un gusto un gusto saludarte un placer un placer saludarte querido querido Carlos aprovechando este momento y esta posibilidad ¿qué sentiste aquel 2015 en Zurich? ¿qué pasó por tu mente en ese momento Juan Ángel? ah es o sea uno de los momentos más tristes ¿verdad? de mi vida ¿verdad? porque fue realmente fue algo fuerte por más que tengo en un momento dado ¿verdad? voy a hablar y voy a contar en más detalle a mí me habían avisado ¿verdad? a mí me habían dicho que a mí me iban a arrestar pero lógico antes yo estaba en ese momento con mi conciencia tranquila y sigo con mi conciencia en paz tranquilo y entonces bueno y las cosas ocurrieron y la verdad que fue muy doloroso es todo es todo un capítulo que de dolor y triste ¿verdad? pero ya ya pasó ¿verdad? y de los limones vamos a hacer limonada entiendo ahora de todo lo que se dijo y de todos los que dijeron siempre se dijo de que vos te callaste no hablaste no le delataste a nadie eso ¿cómo te hace sentir? porque mira que no es un mes no son dos meses no es un año Juan Ángel son casi ocho años guardando reclusión eso no ha de ser fácil para ningún ser humano ¿estamos trabajando con capacidad de un máximo material? sí es mucho tiempo es mucho tiempo y el tema que vos estás tocando o sea hay mucha gente en Paraguay que que diríamos sabe el caso y leyó el caso a mí me sorprende me sorprende que tanta cantidad de gente ha leído sobre el caso y entiende y yo tenía o sea tuve la posibilidad de no hacer un día de cárcel pero ese no era nunca fue nunca fue nunca estuvo en la mesa y nunca se fue discutido con la familia o sea yo tenía que enfrentar lo que tenía que enfrentar y o sea hablar no no fue nunca una opción y cuando se te condena Juan Ángel ¿qué pensaste en ese momento? ¿cómo reaccionaste? bueno estaba toda mi familia ahí dolía o sea una de las cosas que más te te dolían y te afecta de ver las lágrimas de mi ver las lágrimas de mi señora de mi hija ¿verdad? de mi hijo mi hijo fue fuerte y no 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 y estuvo ahí fuerte pero esas lágrimas dolían mucho mi dolor era más por ello que por lo que yo podía pasar al final al final gracias a Dios yo tuve la suerte de hacer dirigencia como dijo Mario desde que estaba en el colegio y en mi querida facultad de ciencias contables de la Lila que fue una de las etapas más maravillosas de mi vida me acostumbré mucho a la adversidad y sobre todo a la adversidad pública de enfrentar situaciones de repente te iba a un clásico y una de las mitades no es que se acordaba muy bien de mi así que era una cosa pero eso en el fútbol es gaje del oficio como se dice Juan Ángel y vos estás en condiciones independientemente de la condena de lo que viviste y lo que pasaste y lo que sufriste se cometió una injusticia contigo bueno yo yo creo que yo creo que voy a dejar que la gente sea la que analice eso yo no quiero yo yo prefiero yo creo que va a llegar un momento y Carlos me gustaría un día estar contigo en un programa y entrar a full en diríamos en todo hay muchas cosas muy interesantes en 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 todos los en las transcripciones de todo mi juicio hay muchas cosas para hablar pero no quisiera yo hoy entrar a juzgar eso es un momento de mucha felicidad en mi vida poder volver a mi país y por eso le dejaría que que eso diga la gente y que ellos analicen qué piensan de esta historia y la semana pasada cuando te enteraste de que hay una resolución de que saldría la resolución de tu libertad mira ese es un capítulo fabuloso que requeriría por lo menos una hora de tiempo de contarte cómo se dio todo de la forma cómo se dio porque hubo varios casos el primero fue el 12 de febrero de este año Carlos donde gracias a una ley que fue promulgada en el año 2018 que se llama el primer paso yo recibí un descuento de 12 meses y eso yo me enteré el 12 de febrero y eso eso en sí ya fue una bendición y un milagro como yo le digo eso en sí ya permitía que yo vuelva a mi casa que yo vuelva a mi casa en el 24 y ya ya no te quiero contar la alegría de mi familia y después nosotros presentamos el 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 compassionate release la salida compasiva el 6 el 6 de marzo de este año y después la jueza nos concedió una audiencia en mayo y hubo dos dos audiencias la primera audiencia fue el viernes 23 de junio y la segunda fue el jueves 29 y en la primera parecería ser que lo que se iba se iba a conseguir era una una reducción de sentencia y para mí una reducción de un día ya 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 era bien agradecido ya era para agradecerle a Dios pero después la segunda con una por ciertas circunstancias legales que se dieron y de vuelta con la consideración del del primer paso la ley que te mencioné mi salida ya mi salida ya era casi inmediata entonces todo eso jugó un papel y cuando la primera vez que escuché que iba a haber reducción y yo yo me puse a lagrimear y cuando cuando la jueza empezó a hablar de tiempo servido ya o sea no pude parar las lágrimas Juan Ángel vamos a tener posibilidad de hablar valoramos mucho la atención con Mario con los compañeros en el aeropuerto de San Pablo vos sabés mejor que nadie que tenés una familia maravillosa sin lugar a dudas Juan Ángel lo tenés comprobado y recomprobado tenés unos hijos fantásticos una mujer fuertísima y una mamá que te espera con los brazos abiertos Carlito y una y una hermana una hermana sensacional maravillosa excelente vi que es de hierro porque María Virginia asumió el papel de mamá guasú y de mamá grande y salió a rogar y a pedir como yo siempre dije le decía a mi familia nosotros tenemos que salir a hablar a la prensa y simplemente rogar pedir y suplicar ayuda nosotros no estamos pidiendo un cambio de sentencia nosotros no estamos pidiendo de que se revea el caso no estamos pidiendo nada de eso simplemente estamos pidiendo algo basado en una situación real médica que está que está total y absolutamente documentado ahora te doy un abrazo desde los estudios de la mega cadena de comunicación te saludo te estamos esperando se te aguarda en Paraguay en un par de horas más y bueno dejo a Mario para que continúe con esto y que cierre este momento que supongo que es muy pero muy importante para vos hoy 7 de julio vas a volver a Paraguay después de 91 meses Juan Ángel si no y no ustedes no saben o sea ya en mi casa me están esperando con con sollo un bellú tortilla así que eso es una de las cosas que más extrañaba viejo un abrazo Juan Ángel que estés bien un abrazo Carlos Juan Ángel Laput bueno vamos a la última parte porque si no nos vamos a llegar al avión y sería el colmo que se pierda el avión la última pregunta justamente sobre eso todos ya esperábamos la liberación un día antes y por un documento final se pospuso un día más ¿qué pensaste en ese momento? en ese momento yo ya hice 2015 días 2015 días de cárcel real más 700 de domicilio o sea calcula y son casi 3000 días privados de libertad 3000 días privados de libertad así que un día más y te digo una cosa mi familia estaba preocupada cómo iba a dormir y como como decían bueno podemos terminar la entrevista sin hablar de ello porque tenía un cuadro con toda la foto de mi familia y abajo la foto de cuatro tipos era toda mi familia mi mamato y la foto de cuatro hombres evidentemente que la gente no piense no piense mal pero vos sabes quiénes eran los cuatro que estaban ahí me preguntaban por la cortina para esta entrevista le dije por favor Imagine de John Lennon algo de Elton John y algo de Quindle y le digo yo tenía los cuatro ahí y vos sabes quiénes son los cuatro y como diría dice it's been a hard day night and I have been sleeping like a working like a dog and sleeping like a log o sea esa noche I slept like a log así que dormí así así que era ya tantos días y yo yo le dije a mi familia no dejemos que esto nos nos arruina la fiesta tranquilo no pasó nada un día más yo estoy bien ahí tenía un celi que cocinaba un espectáculo y viejo tranquilo 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 esperé un día más y la alegría es fantástica así que bueno Juan yo te agradezco vamos a hablar muchísimo quiero que te vayas a hacer radio porque no una vez por semana el programa de Juan Ángel ya en primero de marzo le ponemos las cortinas ya estamos grandes para eso pero bueno Juan a ver para resumir esto la alegría es muy grande vas a notar el afecto de la gente creo que la familia es extraordinaria Junior coordinó esto con nosotros también pedimos con mucho respeto sabemos que vas a hablar con todos los medios pero bueno nosotros queríamos con el que habla conmigo yo vuelvo a decir va a ser un placer eso lo decimos también acá porque vamos a atender yo voy a salir a atender a mis amigos y a la prensa a hablar con todos los que quieran y después vamos a hacer una conmigo Junior, Thiago Taviki José José y todos ellos están organizando una una conferencia de prensa y después después estamos y después quien me invite yo con gusto voy a ir ponemos música nosotros ponemos música una cosa final hace 40 años la vida la vuelta me llevaste me dijiste me llevaste mi carnet caracol me dijiste Mario te esperamos el primero de marzo 43 con Bruno claro Bruno, Rubén Tito, Tito, Tito vamos a hablar hicimos el almuerzo en la pico la noche exactamente 40 años después la vuelta la vida estamos acá hermanos vivos con fe en Dios y con nuestra familia muchísimas gracias y de vuelta a toda la gente desde el señor canciller hasta toda la gente el consulado de Nueva York el consulado de Miami lo que me dieron y al Senado fue fundamental la Cámara de Diputados la prensa y a la gente y a mi amigo y a la gente a toda la gente mi abrazo y mi agradecimiento en nombre de toda mi familia y hoy día puedo estar con mi madre que es 91 años casi 92 y puedo estar con ella es una bendición de Dios Juan Ángel Naput lo dejamos para que vaya a embarcar le vamos a ir con la Cámara a Martín pero quiero decir simplemente que esta es una lota más linda que hice en mi vida más emotivas porque recibimos a un hermano acá en Guarullos y se va a su querido Paraguay gracias primero de marzo por esta oportunidad de enviarme a mí gracias a la media cadena de comunicación adelanto a ustedes en estudios hacemos las imágenes finales de Guarullos buenos días Mario Ferreiro desde Guarullos desde San Pablo compartiendo con nosotros esta mañana ahí está Juan Ángel Naput retorna después de mucho tiempo a nuestro país ustedes saben el caso FIFA Gate lo tuvo como protagonista de la Cámara a Martín